Porque hoy les digo a todos ustedes, amigas y amigos, que yo, Miguel Varela, como su diputado federal, yo sí voy a regresar. Yo sí regresaré, como no lo hicieron quien actualmente lo representa. O aquí, quien actualmente lo representa, ¿volvió a Tallagua con ustedes? ¡No! ¿Verdad que no volvieron? ¡No! ¿Verdad que no merecen nuestro voto? ¡No! ¿Van a apoyarlos con su voto por esta coalición que encabezamos? Soy su amigo Miguel Varela, candidato a diputado federal de la coalición del PRI, del PAN y del PRD. Hoy nos encontramos aquí en Tallagua, Villanueva, la tierra de la familia Aguilar. Y obviamente Tallagua no es la excepción. Yo, el día de hoy, pues estuvimos acompañando a nuestro amigo Zahid Torres como candidato a presidente municipal. A nuestra amiga Sohara como candidata a diputada local. Y obviamente a nuestra amiga también Claudia Anaya como candidata a gobernadora. Soy de Tlatanango, Zacatecas. Es la segunda vez que soy presidente municipal. Y pues bueno, respondiendo a la pregunta que me haces, evidentemente un diputado federal es quien en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión en San Lázaro, que comúnmente se le conoce, es donde se aprueban los recursos, los presupuestos para el país, para los estados, para los municipios. Y en este contexto particularizado en los sectores de la población, tema de salud, tema educativo, tema de vivienda, tema deportivo, tema de infraestructura, tema de cultura, tema de agricultura y ganadería, tema de migrantes, tema de pueblos indígenas y de cualquiera como turismo, deporte y cualquier otra ende que se le tiene. Un diputado federal aprueba, gestiona, genera condiciones de recursos, de presupuestos, de modificación de leyes, de iniciativas y por supuesto también de representación en la Cámara, de representar en la Cámara dignamente a la población de los estados, del distrito que le da la oportunidad. En este caso a un servidor es el distrito 2, son 28 municipios y obviamente también como representante popular a nivel nacional. No, pues es que ni siquiera se acuerdan de quién es, porque pues nunca regresó. Entonces, en ese sentido no saben ni quién fue ni nada, entonces mucho menos qué se hizo. Entonces, eso es para empezar un primer compromiso muy puntual, muy contextualizado que yo le hago a la población. Miguel Varela sí va a regresar. ¿Cuál es la garantía por esa duda que la gente tiene? Yo he sido ya presidente municipal dos veces, continuos, reelecto. Y créeme que para ser presidente reelecto es muy complejo, es muy complicado poder contribuir, cubrir y llenar las expectativas de tu electorado. Lo hicimos en la primera ocasión, nos dieron la oportunidad en la segunda ocasión y gracias al trabajo que a pesar de la pandemia, a pesar de recortes presupuestales, es que su amigo Miguel Varela como presidente de Tlatanango, las dirigencias nacionales del PAN, del PRI, del PRD lo designaron, lo eligieron como su próximo candidato a diputado federal. Y con el voto de ustedes, amigas y amigos de Villanueva y de donde quiera que llegue esta señal, será su próximo diputado federal votando el 6 de junio por Miguel Varela y los candidatos de esta coalición. Así como Villanueva, de manera general, en el Distrito 2, nuestras zonas son agrícolas, nuestras zonas son ganaderas. No se tiene ahorita proyectos de apoyo a los ganaderos y a los agricultores. Está en riesgo el que nos cierren las puertas en la frontera con Estados Unidos por la falta de cubrir el tema fitosanitario, donde ya no se va a poder exportar ganado. Eso es algo que se tiene que hacer, revertir esas propuestas para que se hagan realidad presupuestos para los ganaderos, para los agricultores. El programa 3x1 que mucho recurso le ha dado a Villanueva, que antes era Federación, Estado, Municipio y Paisanos, y que hoy la Federación no está haciendo su parte. El tema para los programas sociales de Prospera, de Seguro Popular, de Pueblos Mágicos y obviamente de temas de infraestructura como temas carreteros. Eso de manera general. De manera particular, aquí en Villanueva con los locatarios, tenemos ya el compromiso de instalarles paneles solares para que los locatarios del mercado ahorren más del 80% en su consumo de energía eléctrica, como lo hicimos en Tlatelango, les instalamos paneles solares y ese es un tema que ya tengo de compromiso. Otro compromiso que también hemos adquirido ya con Villanueva es precisamente el tema de seguir gestionando tramos carreteros, tramos de carreteras alimentadoras, calles en lugares tan emblemáticos de Villanueva y por supuesto de Tallagua, de Malpaso y de comunidades que requieren el apoyo. Esa es parte de las necesidades que me he encontrado. Obviamente yo no quiero mentir en lo siguiente, como si nos vendieron y nos mintieron en el 2018, que la gasolina, que el gas y la luz iban a bajar, no ha bajado. Todos somos testigos que está más cara. Eso es una mentira, una falacia que nos hicieron creer y que al día de hoy no se ha cumplido. Yo no quiero mentir en eso, que como diputado voy a regresar para que eso se baje. Lo que sí quiero decirles es que voy a contribuir para ver qué es lo que pasa para poder generar que la gasolina, que el gas y que la luz puedan bajar. A todos los amigos de Villanueva y donde quiera que llegue esta señal, que es Renueva TV, les saluda su amigo Miguel Varela, candidato a diputado federal de la coalición del PRI, del PAN y PRD. Yo vengo a pedirles trabajo a ustedes, amigas y amigos, ciudadanos de este Distrito 2. Vengo a pedirles trabajo porque ustedes, los ciudadanos, con su voto, nos dan trabajo y nos contratan a sus representantes populares. Vengo a pedirles trabajo, que voten por mí, que voten por Miguel Varela el próximo 6 de junio. La innovación, la experiencia y los resultados es algo que refleja y respalda a Miguel Varela como su diputado federal. Llegó la hora del cambio en el Distrito 2 y es con Miguel Varela. Muchas gracias. 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 Gracias.